Estupendo, ya amigos míos vamos con las películas prometidas. Atención, vamos a partir con una cinta de Japón y quiero dar las gracias a la persona que un día saliendo yo del canal se me acerca una persona y me dice, ¿sabes qué? Te quiero dar las gracias, me dice. ¿Por qué le digo? Por varias de las películas que tú has mostrado alguna vez, ya sea la Cisó, o un expediente ese. ¿Cómo decirlo? Me han alivianado la mochila de esto que tú dices que es vivir. Te quiero dar las gracias y te quiero aportar con algo. Hay una película que a mí me ha ayudado mucho también, tratando de encontrar cintas como las que tú muestras. Se llama Koizora, hoy no la ubico. Qué bueno, amigo, porque quería hacértelo como un regalo. La vi y es una película preciosa. No por nada terminó convirtiéndose en una serie de televisión y puede parecer una película al comienzo muy sencilla de adolescentes en Japón, en el que están en secundaria, pero es claramente una elección de vida. Y es que no hay que cambiar, uno siempre está tratando de cambiar las cosas que suceden afuera para mejorar tu entorno. Y es curioso, basta con que cambie uno y cambia todo mejora para afuera. Finalmente el click y el vitral se hacen desde adentro. ¿Qué significa Koizora? Koizora es el nombre de ella, si te he entendido algo así. Perfecto. Nunca lo pude encontrar. No, no, no sabría decirte. Traté de buscarlo, vi los canjes, no supe traducirlo nada. Vamos por favor entonces con esta cinta del año 2008 y les voy narrando de qué va. Está esta muchacha que perdió su celular y finalmente alguien se lo hizo llegar. Y le empieza a preguntar, le dice ¿Quién eres tú que encontraste mi celular? Y me dejó una nota. ¿Dónde encontrarlo? Y atención porque el que encontró el celular le borró todos los contactos, le borró todas las fotos y lo que le dice es tú vas a partir de nuevo a vivir y vas a partir viviendo conmigo porque tú me vas a querer a mí, porque yo te quiero mucho a ti. Entonces partamos de cero y voy a partir con tu celular. Y ella no sabe quién es y ella se presenta, que era como el chico loco de la escuela. Entonces le dice, hola soy yo y le mide la fiebre. Todo el tipo como medio rayado al comienzo. Y le regala estas flores que él averigó que era su cumpleaños y todo lo demás. Y la verdad que ella como japonesa clásica no sabe muy bien cómo reaccionar. ¿Cachai? No entiende. Entonces te dice que de alguna manera lo está rechazando y ella se va. Entonces él en vez de quedarse va a seguir insistiendo. Bueno, se perdieron esas flores, ¿cierto? Pero en una esquina, ella al ir caminando, descubre que él va a hacer algo con esas florecitas que ella rechazó. ¿Y qué va a hacer? Las va a devolver de donde las sacó. Entonces mira que es lo maravilloso y aquí ya la gana completamente. Le dice, bueno, no te gustan las flores, devolvámoslas donde pertenecen. Pero te voy a regalar otra cosa a ver si te tinga, ¿ya? Entonces y me encima la planta ahí porque dice, hoy día no me quieres, pero tu cariño por mí crecerá como esta flor va a seguir creciendo. Y mira, le regala y dice, no, si no te gustan las flores, te regalo esto. Y mira que lindo, le regalo una alquilín. Le dice, ¿te gusta esto? Esto es para tu cumpleaños. ¿Cachai? Algo que no se pueda llevar, pero que va a recordar para siempre. Y aquí viene el problema. Esta chica que era bien popular, pero que era así como muy tradicional, un día esperando que la pasaran a buscar, agarran estos malditos, la suben a la alta, la raptan y abusan sexualmente de ella. La dejan abandonada, la dejan tirada y obviamente... Hasta ahora, ella que había vivido una vida pacífica, tranquila, donde todo era perfecto y que solamente se había sumado a este muchacho, se ve que se viene abajo completamente. Él es el único que se llega a buscarla por todos lados y la encuentra, obviamente. Y no le hace muchas preguntas, solamente entiende que pasó por algo terrible. Y fue porque no se pudo encontrar con ella. Y peor aún, pasa el tiempo y descubre que está embarazada. Se lo me ha escuchando. De lo que le ocurrió. Y mira. Y ella está junto, le dice, está embarazada y él se fue. Se fue arrancando. ¿Cachai? Porque obviamente el tipo será político y todo, pero es un loco. Pero ella cuando piensa, así como todos los demás que le han ido dejando sola, en realidad es lo que quiere demostrarle una vez más que es lo que más quiere. ¡Un minuto! Le fue a buscar un regalo, porque van a ser papás, le dice. Y él le quiere decir que él va a ser padre, ese hijo, y que el de ellos no, que ningún problema, que no tenga ni todo bien. ¿Cachai? O sea, es un tipo realmente ideal que vive para adorarla, que la quiere mucho y sin sobrepasarse, no la idolatrizza, simplemente la quiere y la cuida en todos los aspectos. ¿Cachai? Y ahí ven que va a tener la guaguita y le va comprando cosas y todo lo demás. ¿Es él? ¿Se cambió el color de pelo el mismo? Pero espérate. No, no, no. Es el otro muchacho, es un compañero de curso, que es un amigo que va a tener un rol preponderante en esta película. Y de repente ella comienza a sentir dolores. Y aquí viene lo complicado, que pierde la guagua. Y aquí viene lo complicado, porque el día que perdió la guagua, él termina con ella, termina la relación. Y le dice, no te puedo seguir viendo, le dice. ¿Cachai? Y comienza a dejar como este pequeño ofrecimiento, donde la primera vez dejó eso, ¿te acuerdas las flores que rechazó? Le dejan como ese monito de nieve, como todos los años, en honor a ese hijo que pudieron haber tenido, ¿cierto? Pero que no pasa nada. ¿Y por qué la deja cuando sabe que pierde la guagua? Espérate, es que le haces advertencia. Cuando ve que han pasado todo eso y ve que ella está más o menos estable, la convoca y le dice, ¿sabes qué? Terminamos. Y ella lo toma como una de sus tantas locuras. Y pasan los años, pasan dos años de hecho, y ella, como siempre, iba a dejarle el regalito a ese hijo, en honor que estaba simbólicamente en esas flores, y se encuentra con un amigo. Y ahí él le cuenta. Él la dejó porque no quería que sufriera por él, porque él descubrió que tenía cáncer. Y se había perdido a su hijo, no quería sumarle la pena de que él se iba a morir. Y por eso la dejó, quedando él como desgraciado, pero para que ella no sumarle un sufrimiento más, que ella en la vida había usado varios, según él. ¡Qué noble! Y finalmente él mandaba a su amigo hacer ese ofrecimiento al hijo que los dos iban a tener, pero que nunca llegó. Finalmente, ella entiende que no tiene por qué irse a su lado, que la vida es algo que puede, y la muerte pueden vivir juntos, pero que directamente, él lo único que hizo fue regalarle un mejor prisma, que cuando uno cree que tiene todo perfecto, hasta que te pasa algo más, ¿no? Te das cuenta que la vida no es tan linda como tú crees, que dice que generalmente puede seguir siendo lindo, te pasen cosas malas o no, que seguro te van a pasar, pero si tu prisma está siempre pulido, si siempre tú le pasas el trapo diario, le haces laseosamente, siempre vas a poder ver con tranquilidad y cosas bonitas el resto de la vida. ¿Por qué mostré esta película? Bonito, ¿eh? Porque esto se enfrasca inmediatamente con lo que vamos a ver a continuación. que es mucho más racional y es mucho más filosófico que motivo, pero créeme que es una de las grandes verdades. Este cortometraje que dura dos minutos y fracción se llama Los últimos tres minutos. Y es un hombre, escúchame bien, que como todos fue feliz, pero lo echó a perder. Es la historia de muchos. Todos en algún momento de la vida, como la película anterior, fuimos felices perfectos, pero créeme que todo y cada uno de nosotros, por malas decisiones, por obsesiones, vicio, lo que sea, uno se encargó de hacer su vida menos placentera de cómo realmente correspondía. Esto es su último tres minutos y atención. Como ya les contaba, hay cosas que parecen son objetos que son verdaderas máquinas del tiempo, que te evocan el pasado. Este hombre, reflexionando, que es un auxiliar de un gimnasio, sabe que se está muriendo y lo único que le interesa es recoger esa piedra de fantasía. ¿Por qué? Ya van a entender ustedes. Sabe que le está quedando nada. Se está muriendo y va a ver a través de ella y va a revisar su vida de atrás, desde el último momento hacia atrás. Está recordando cómo una mujer que él quería mucho por el culpo de los excesos de él terminó abandonándolo. Se fue. Y para eso nos parece lógico. Bueno, yo sigo con mi vida, ella se quiso a él y todo. Pero no era así. Porque si vemos un poco antes, nos dimos cuenta que ella era una mujer completamente sana, que supo ser una buena compañera, que lo acompañó en los mejores y peores momentos y que, como bien se puede leer en sus labios, le dice te amo, no importa qué. Es una persona que nunca le puso condiciones. Estamos yendo más para atrás. Estamos viendo cómo los errores muchas veces los comete uno. Uno echa a perder lo bueno que tiene. De cómo antes de reencontrarse con ella estuvo en la guerra. Que sobrevivió ya a muchas balas. Y que pese a esto, echó su vida al tarro de la basura. Imagínate, muchos de sus compañeros no sobrevivieron, como el que ve ahí. Que es, nosotros estamos viendo con sus ojos. Que a la mujer que en algún momento le dijo, ¿sabés que no te quiero ver más? En algún momento le dijo, yo no quiero nadie más que a ti. Acuérdense de eso, todo esto cuando peleé con su pareja. Acuérdense de cuando se casó con ella, usted le dijo, sí, al momento de ponerse el anillo. Acuérdense que es la mujer que más quiere, no con la que quiere pelear. ¿Se acuerda cuando era niño? Cuando sus padres lo levantaban. Cuando no tenía obligaciones. Solo tenía que dejarse querer. Se acordó cuando en más de alguna ocasión peleó con otras personas y otros lo apoyaron y lo ayudaron. Se acordó de él que vivía tranquilo, sin necesidades, en un campo, con una mamá que lo lavaba. Se acordó de lo simple y lo bueno que era su vida y de cómo cuando ni siquiera sabía hablar ni caminar, tenía una madre que lo quería incondicionalmente y un padre que al momento de nacer le dio un recuerdo para que supiera que siempre iba a ser feliz. Esa piedra que hoy día agarra y que se da cuenta que echó su vida al torre de la basura sencillamente ni siquiera en este caso porque tomó unas malas decisiones sino que porque fue demasiado llevado a su idea y no supo comprender la buena compañía que tuvo a su lado. Así como uno siempre a todos nos va a llegar estos últimos tres minutos uno puede hacer aquí en lo bonito puede hacer ese ejercicio ahora mismo como si te fueras a morir y tú vas a ver a quién pedirle disculpas con quién reforzar abrazos y con quiénes son los pueblos que debes quedarte a tu lado. Uy, qué buen ejercicio, ¿no? Absolutamente. Qué sano tomarse un tiempo para eso. Quería hacer ese ejercicio nomás con ese par de películas y todo bien un saludo a la domingo y todo lo bueno.